¡Hey! ¿Qué pasa Peña? Ahora que lo pienso... Deberíais de llamarme Peña Nieto, por mi incapacidad para cumplir las promesas. Porque no sé si lo recordaréis, pero os dije que si el vídeo de Viva México llegaba a los 300 likes, os preparaba sin falta al día siguiente una segunda parte. Y eso fue Peña el año pasado. Y como me parecía un poco inadmisible toda esta situación, he pensado, venga, anda, vamos con el segundo vídeo de la tetralogía de Luis Estrada. Así que hoy vamos a hablar sobre un mundo maravilloso. Lo primero, por si no la conocéis, aquí os dejo una carta de presentación. ¿Por qué crees que tú y tu familia son pobres? Mari, no es necesario que contestes. Mari, Mari, no, con toda confianza. La verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios. Luego pensé que era mala suerte. Pero ahora estoy bien segura que es culpa de este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron antes que usted. Bueno, pues lo que acabáis de ver en esta escena sintetiza perfectamente lo que tenemos por delante los próximos 120 minutos. Que además están plagados de un humor muy ácido, con tintes políticos y que te escupe verdades a la cara. Sí, pero esperad, esperad, que no me quiero adelantar aún al análisis. Que igual hay gente por ahí que no la conoce y es buena idea presentarla un poquito. Pues para empezar, Un mundo maravilloso es una película del año 2006 y está dirigida por Luis Estrada. Esta cinta forma parte de una colección que a día de hoy está compuesta por cuatro películas y que todas ellas giran en torno a los problemas más duros y más difíciles que tienen los mexicanos. Por si os pica la curiosidad, En esta ocasión va a tratar el tema de las políticas neoliberales y cómo afectan a la ciudadanía. Y para hacerlo entretenido, se inventa la siguiente historia. Después de la mítica cumbre de estas que todos conocemos, donde siempre van los más ricos y poderosos del país, una persona sin techo se cuela en el edificio, pero no con la intención de protestar, ni de quejarse, ni de demostrar cuál es la diferencia de clases. No, simplemente necesita un sitio para dormir. Así que se sube a una planta muy alta para que nadie le moleste y busca dónde echar una cabezada. Para evitar ser descubierto por la persona que limpia los despachos, decide pasar al otro lado de la ventana. Y allí Peña se queda atrapado. Desde abajo, la gente está especulando en por qué un pobre ha ido el día de una cumbre a asomarse por la ventana. Y todo el mundo saca las conclusiones más obvias. Eso es una acción y se va a suicidar en señal de protesta. Finalmente, como todo se trata de un malentendido, lo acaban bajando y a priori no pasa nada. Pero la prensa retuerce las cosas y de esta situación genera una crisis de gobierno. Y bueno, claro, los políticos frente a esta avalancha deciden pasar a la acción. Y ya está Peña, ya no os voy a contar nada más, porque la gracia es ver las distintas reacciones y los conflictos y los malentendidos. Y bueno, yo que sé, Peña. En fin, que ahora que ya sabemos de qué va, veamos qué nos quiere contar. Para empezar, si os fijáis, tanto los créditos iniciales como el título de la propia película, nos invitan a pensar en los cuentos populares. Y a ver, la interpretación que yo hago de que se use esta simbología, porque pienso que esto no es aleatorio, sino que se hizo de manera deliberada. Vamos, que la situación es tan surrealista y sus políticas neoliberales son tan salvajes, que solo tendría sentido y podría ser asumido por la sociedad si fuese un cuento infantil. Y hay más, Peña, hay más. Porque sin salirme de esos dos primeros minutos iniciales, se pueden ver unas cuantas situaciones que nos ayudan a conocer la situación de México y a reflexionar un poco. Para empezar, es salvaje el contraste que se da entre Juan Pérez y una familia que disfruta al calor de una hoguera de lo que son las navidades. Aquí podemos ver la increíble brecha social que hay en México. Así que Juan Pérez, al ver tanta paz, tanto amor y tanto polinesio, pues como que le entra ganas de sentir más calorcito y decide probar suerte en la iglesia. Y aquí tenemos la segunda escena de la intro. ¿Sabéis qué ocurre? Que lo expulsan de ahí a la velocidad del rayo. Y fijaos en este detalle, porque quien lo está echando, mirad quién es. Es un tipo calvo que se le ve bastante entrado en años y que lleva una sotana. Y si os fijáis en el entorno, esas columnas gigantescas y esa puerta que ni entra en la pantalla, seguramente estemos en una catedral o en una iglesia muy grande. Y quien se encarga de administrar estos sitios suele ser gente mayor, gente poderosa. Así que en el fondo quien le está echando no es un mindundi, no es el de la limpieza, ni siquiera un monaguillo, no, no, le está echando quien debería predicar con el ejemplo. Y peña, no han pasado ni 50 segundos de película y ya estamos viendo una crítica feroz donde se puede ver el contraste y la incapacidad de ciertas instituciones de afrontar esos problemas. Ese tío es una máquina. Y bueno, peña, la intro aún tiene muchísimos más detalles suculentos. Por ejemplo, ¿recordáis lo que os comenté antes que el protagonista tenía que salir de la habitación porque entraba el de la limpieza? Y entonces, para evitar ser descubierto, ¿se tiene que esconder? Bueno, peña, pues aquí nos da para hablar sobre la falta de apoyo mutuo y de la solidaridad que debería de nacer entre los más desfavorecidos y que, por supuesto, ni existe ni se trabaja desde ningún ambiente. Así que os puedo decir que lo que ocurre en estos 10 primeros minutos está milimétricamente calculado. Todo menos una cosa. Prestad atención a esto, a ver si lo veis. Venga, que os lo repito por si acaso os ha dado una embolia mientras lo estabais mirando, pero vamos, se ve a leguas. Joder, peña, ¿estáis viendo qué gazapo? Es que es tan salvaje que ni me voy a molestar en comentarlo. Y si queréis hacerlo vosotros, ahí abajo tenéis la caja de comentarios para que nos echemos unas risas. Yo de mientras voy a seguir hablando sobre algún que otro aspecto de la película o alguna escena que me llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, esta que os voy a enseñar ahora dura unos 5 o 10 segundos, pero de verdad es tan paradigmática que no he podido evitar enseñárosla y comentárosla un poco. Mirad. Yo te juro, abuelo, que un día, cuésteme lo que me cueste, voy a acabar con esa bola de jodidos. Bueno, pues el tema es que durante la película varias veces este político tiene conversaciones con sus difuntos fallecidos. Lo hace porque su abuelo también ocupó un cargo público. Y ahora seguro que alguno está pensando Bueno, tranqui, feo, no te calientes, que tampoco es para tanto este tema. Escuchad, escuchad. Pues resulta que cuando yo iba a la universidad tenía una asignatura titulada Historia de América. Esta nos la impartía una profesora que era de origen guatemalteco y que por cierto había sido guerrillera. Pero vamos, ese es otro tema. Lo que yo os quería contar es que esta profesora nos habló sobre su proyecto final de carrera. El cual consistía en hacer un seguimiento por los árboles genealógicos de los distintos políticos para descubrir que al final desde el siglo XV en Guatemala gobierna la misma familia. Y que por supuesto, tiene ascendencia española. ¿No es salvaje? Pues que sepáis que esto mismo se puede aplicar al 90% de las regiones de América Latina. Así que revisad un poco las independencias de vuestros correspondientes países y descubrid como los españoles nunca han sacado de ahí sus zarpas. Y espero que por decir esto, YouTube, no me dejé sin monetizar este vídeo porque de verdad, peña, ya no solo es que digas tacos. En cuanto te metes en cualquier fregao, te cepillan el vídeo. En fin, peña, que espero que ahora veáis como yo la profundidad que tenía esa frase que decía el político que a priori era una reflexión inocente. De fondo, se esconden 500 años de dominación. ¡Ay, Dios! Me había prometido hacer un vídeo de 8 minutos y todavía ni os he mencionado la frase del principio ni hablaros de otra cosa tan interesante como los eufemismos y las políticas neoliberales. Porque hay algo más bonito, tierno y sabroso que salvar a la banca. Porque si en vez de llamarlo salvar a la banca dijésemos que, yo qué sé, vamos a expropiar el dinero de una nación para dársela a cuatro tíos que ya tienen mucho dinero, seguro que no hace tanta gracia, pero ¿salvar a la banca no suena a salvar a Willy? En fin, que a donde quiero llegar es a que en la película también pasa esto de los eufemismos. Y por ejemplo, se pasará de querer acabar con la pobreza a querer acabar con los pobres. Que a priori suena muy parecido, pero querer acabar con lo primero es acabar con un problema y querer acabar con lo segundo es querer acabar con las personas que sufren ese problema. Y esos son los eufemismos. Y con esas trampas del lenguaje que son tan novias y tan para niños pequeños, nos las meten doblada, peña. Y bueno, peña, una última cosa. Si llegáis a los 500 likes, os prometo que este viaje no os hago el peñanieto y os hago... yo que sé. Es que tampoco conozco a nadie que no nos engañe. En fin, que si me dais 500 likes, os doy mi palabra de que al día siguiente, esta vez sí o sí, os saco la tercera parte de esta tetralogía. Y desde mi punto de vista, la que nos falta ahora por ver, la peli de El Infierno o El Narco, me parece no solo la mejor de la colección, sino la que a día de hoy también es más actual. Así que, peña, freídme el botón, que os prometo vídeo de calidad y una velocidad de reacción que seguro que es más rápido que esta vez. Y ya solo me queda saludar a los Patreons, que de veras, aunque lo diga en todos los vídeos, peña, gracias a ellos es a lo que no muero de inanición. Así que... de nuevo gracias. ¡Ya está! ¡Nos vemos en los vídeos! ¡Adiós! ¡Gracias!